Mira Don Pancho dos, aquí le traigo esta despensa Una despensa le mando Mira Don Pancho, denle un plátano a su tocayo Corta un plátano y déselo Don Pancho Pátano, mi hijo de esa maquita Vamos a ir con mi tío a comer pátano Tiene mi tío a comer pátano Le gusta mucho la plátano Don Chayo Le encantan, se puede comer un kilo al sol Sí En un ratito Dele uno, dele uno al señor Dele uno Le encantan los plátanos Ahí está atrás de usted A ver, vamos a probarlo Ándale este, está bueno Déjalo ahí Don Pancho, nomás uno Saque las cosas pues Qué río Don Pancho Qué bueno, están helados Están helados oiga No puedo comprar en la tienda ahorita Blanquillo Blanquillo Espérame, espérame, cuidado Hasta le puse el ulete y ya me trozó con el sol Se tostó Pollo Es un pollo entero Atún Atún No, saque primero lo otro Pues es que le está atorbando Está bueno Está bueno oiga Café con la tacita de regalo Café con la tacita de regalo Salada de qué? De verduras Estas son espinacas de Popeye Azúcar Café Cebolla Cebolla Turé Tomate Tercerote blanco Tercerote blanco Tomate Tomate Para la salsa Ya vi que te estaba ayudando Para Viola A la mañana Sí Ah, pues estas respetas son Sí Sabón para lavar y para bañar Sabón, venle para acá Pan bimbo Pan bimbo, Pancho El pan no le gustan los sándwiches Y luego Dios me dice No hay pan, dice Ah, sí ¿Cuál pan? Quiere pan para que le haga sándwich Ah, pues aquí viene la Bologna también Viene todo Bologna Aquí está la mayonesa para el pan Treba Arroz No, lentejas Avena Frijol Frijoles Otro frijol Porque es muy bueno los frijoles Sí Lechuga Para los rangos Y menú Papas Aquí vamos a ponerla Manteca Para la chamba De la chayo ¿Dónde chayo? Aquí está, mire Harina Maseca ¿Te gusta la tortilla de maíz? Gracias chayo ¿Cómo te lo? Con unos lentillos Chicharros Tortillo también le hago Sopa Spaghetti Sopa Jodito Panchito Consomé Ahí, póngalo ¿Dulce? No, no son dulces Leche Leche La leche para el café A usted le encanta la leche Este mole Dice Le hice la de polvo Y dice Uy, como que sale un sabor a vainilla La leche Ah, la de polvo Ah, sí Como que le salen sabor a vainilla Dice Pero es que es de este capuchino Capuchino Ahí está chayo Esta despensa Por un apoyo aquí Por medio de mi página Aquí para que se ayude Con su tío un poco Está bien, muchas gracias Lolo pidió los plátanos, ¿no? Sí Le encantan los plátanos ¿Los sándwiches también? Uy, sí ¿Sí? No tengo que en la tarde Lo que quieras De reversa Despacito Despacito Bueno, muchas gracias Por seguir esta página Para seguir apoyando a gente Como don Pancho Francisco Yañez Yañez Gracias Gracias Gracias